Muy buenas y continuamos en Assassin's Creed Y vamos a ver si encontramos un banco apropiado Para matar al cabrón este Puede que aquí ¿Habrá salido bien o no habrá salido bien la jugada? Las cosas que he visto, tocado y probado No lamento ni un solo instante El hombre poderoso es pródigo en lujos y placeres Pero he dado al pueblo lo que quería No tío, verte a ti no Eso seguro que no El placer vacuo se consume en sí mismo Requiesca Qué asco, diseño de pavo Vaya, venga, vamos Venga, vámonos ¡Guau! Ni me lo creo que vaya salido bien Por cierto, aquí tenemos una herrería para comprar ¿Cómo que he perdido en autoridad? Ah, vale, en autoridad, sí, sí, vale, vale Sí, sí, la verdad es que ha sido easy peasy Ni yo me lo creo La verdad es que ni yo me lo creo A ver Uy, por aquí es que tenemos un montón de tesoros Y un montón de cosas que hacer Aquí tenemos otro prostíbulo para construir ¿Dónde? ¿Dónde? Aún mejor A ver, ¿qué más? ¿Esto qué son? ¿Palomares? Vamos a los palomares ¿Dónde están los palomares? ¿Por qué no los he marcado? Ya estoy viendo la dirección contraria Anda, hay que les den por culo Vamos a utilizar el teletransporte Y tenemos que ir a Al trabajo de la hermana O sea, sea la rosa en flor ¿Qué pasa, gordín? El caballo que me ha detenido ahí No me dejaba salir Me quería Me quería hacer Algo muy feo Las chicas de Claudia Han robado el dinero del banquero Pero hay problemas en la rosa en flor Oh, oh ¿Dónde están Claudia y María? Regresamos Con el dinero Me siguieron a casa Joder con la hermanita Mi hermanita sabe usar un cuchillo Sé hacer otras muchas cosas Hablas como una, auditore Por fin habéis recuperado el juicio Ya era hora Un buen asesinato une la familia ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! No, no, no. Bueno, ¿se me habrá desbloqueado ya alguna zona nueva o no? Bueno, ya tienen de dejarme siempre a tomar por culo de todo. A ver. Dame mi dinero. Gracias. Y ahora tenemos que ir a invertir. Estamos muy lejos del sitio. Estamos a tomar por culo. ¿Y esto qué es? ¿Esto es nuevo? ¿Agentes templarios? ¿Qué es esto de agentes templarios? Vamos a seguir con la misión principal. Porque esto aún tiene la línea de puntos discontinua. Aquí no hay ningún teletransporte. No. El teletransporte más cercano está aquí. Venid, amigos. Gracias a las nuevas minas, mis productos son muy asequibles. Tengo el teletransporte más para todos. ¡Oh, Dios! O sea, a medida que bajan... ...que baja la reputación de los borgias, deberían haber menos guardias. Las probabilidades de supervivencia en un caso de cirugía son... Pero no. Los cabrones no bajan. Vamos a ver... Eh, ese de ahí. Barracones. Para robarles el dinero, ¿sabes? Tanta que sí. Que me merece de la pena. Ir detrás de un guardia. Hijo de puta que lo comienza. Tengo tiempo y cogeré a Balois por el gaznate. Se va a tener retirada. Pues se retiran hacia aquí. Tenemos la situación bajo control. ¡Hijo de puta! Está muy loco, tío. Quizás me venga bien tu ayuda. ¡Qué grande! No puedes recibir daño. Venga, va. ¿Algo más? ¡Hijo de puta! Pero ¿cómo no voy a recibir daño? ¿Tú has visto todo lo que hay ahí? ¡Ahí! ¡Pero qué grande! ¡Ahí viene! ¡Pero qué grande! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos a derramar sangre francesa! ¡Ahí viene! No, vamos a intentarlo otra vez Reiniciar memoria Eso es porque me he liado a dar vueltas Como un gilipollas Hostia Y al reiniciar las memorias Se ha mantenido Se ha mantenido el tiempo de cooldown De los asesinos Ahí me han tocado los huevos Vamos confiado en las habilidades de vuestro médico master Hecho, cierra las puertas Vienen por el otro lado Allí, cogedle Nada Nada, nada Pues es que esto Ahora vamos a terminar la misión Y ya la repetiré Pr 얼굴 Las puertas ¡Combia! ¡Chanta! Pr oreja los barracones Ahí vienen ¡Vamos a derramar sangre francesa! ¡Estamos rodeados! ¡Estio, cierra las puertas! ¡Vienen por el otro lado! ¡Vean! ¡Pero venga ya, hombre! ¡Quieres bajar las puertas! ¡No entretenerte con los cadáveres! ¡Madre mía, qué masacre hemos hecho! ¡Protece a los barracones! ¡Ahí vienen! ¡Vamos a ver! ¡Bonjour, general d'Albiano! ¿Estás prédate a volver? ¡Acércate y repite eso en cristiano! ¡Deberíais aprender francés! ¡Se notaría menos que sois unos... ¡Ah, brutos! ¡Por qué no me enseñáis! ¡Y yo os enseñaré a luchar! ¡Ya que es evidente que lo necesitáis! ¡Ah, me divierte esta charla! ¡Pero lo cierto es que quiero vuestra rendición antes del amanecer! ¡Ja! ¡Mi querida Bianca quiere responderte a eso! ¡Acércate! Yo tengo otra dama que también desea hablar Mi esposo acabará con todos vosotros ¡Os mataré! ¡Malditos franceses! ¡Negasí! ¡No os enojéis! ¡Pensad en la dama! ¡Ya sabéis mis términos! ¡Venid a mi campamento desarmado al alba! ¡Ah! ¡Y aprendé de francés! ¡Fronta toda Italia tendrá que hablarlo! ¡Y tú tendrás que aprender a hablar sin lengua, filio! ¡Diputana! ¡Eso no lo traduce bien, eh! ¡El...! ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! ¡Que se va para allá! ¡No me había fijao! ¿De dónde va esto, loco? A ver, necesito un caballo ¡Gracias! ¡Gracias! Este es su campamento ¿Robas a un hombre a su esposa y corres a esconderte a tu fortaleza? ¡Cobarde! ¡No tienes nada de hombre! ¡Hombre francés! ¿Qué esperas? ¡Si tuvieras redaños para luchar te mandaría al infierno! ¿Es que quieres verla muerta? ¡Reagrupa a tus hombres y luchemos en las puertas como hicimos en el arsenal! La entrada tiene más franceses que las calles de París Pues subimos a las almenas ¡Y ese tiro! ¡Vete tú a saber! Fantasilea sí sabría qué hacer Quizás es el fin Iré a su campamento en la Alborada y confiaré en que ese bastardo perdone su vida ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? ¿Qué he dicho yo? Llama a tus hombres a los barracones te lo explicaré Espero que tengas una buena idea ¡Retirada! Este tío está muy brillado A ver, si llamo al caballo ¿Cuál va a venir? ¿El mierda marrón? ¡Ay, muy bien! El caballo buenico Es que si no me toca va a robar otro Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí puedo ir a ver qué han hecho mis asesinos Vale, 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 vale No he perdido ninguno No Mejor automática Mejor automática Si total, solo se les puede subir a la armadura o el arma Vale Vamos a ver unos cuantos contratillos por aquí Un contrato, un contrato, un contrato Dos contratos Dos contratos en Viena Uno de tres y uno de cinco Nada En Roma Uno de tres y uno de cuatro Nada Moscú Uno de dos, vale No, este de cuatro no lo va a poner a hacer ni de broma Es como Vale Vale, buena Nada Trabajar Me la voy a jugar con un 93% Esta con un 92% No puede estar bien Venga Y los de más alto nivel me los dejo para 0% de éxito Ah, no, hombre, no 0% porque era muy alta Bien ¿Cuál es el plan? Desde dentro ¿Tus hombres podrían con las patrullas del campamento? Sí, pero... Sobre todo si sorprenden por completo a las patrullas Macherto Tenemos que conseguir algunas armaduras francesas Al amanecer Iremos todos allí ¡Ah! Ex auditore Eres el mejor hombre que conozco ¡Pues con todos los franceses que hemos matado hace un momento! Bien hecho Asegúrate de matarlos sin lucha La armadura no debe mancharse Lleva a cabo el plan de engañar al varón Asesina a 20 soldados en las ruinas romanas Que no te detecten 20 putos soldados Y estarán repartidos Ah, bueno, pues no están No, no están muy No están muy repartidos No, no No hay No, 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 no. ¿Para dónde vamos? Han hecho una buena masacre, me parece, ¿no? Los... Los assassins. Vale. Pues están baratos los mercenarios, como las putanas. Vale lo mismo, contratar a los mercenarios que las putanas. Bueno, vamos a ver. Llevamos ocho en un solo campamento. A ver si no se me pierde ninguno. Y siguiente campamento. ¡Eh, eh, eh! Que me va a ver. Yo detrás. Llevamos que es un desahogo por todos los años que os hemos aguantado, matones. ¡Hala, hala, hala, hala! Creo que me he pasado un poco. No, no, están tardando mucho, ¿eh? Los assassins se han ido de paseo, los assassins. Se han quedado solamente los guerreros. Esa familia... No me había fijado. Fíjalo. Pero los asesinos no han participado en la batalla esta vez. Se han largado. Coño que me detectan. A ver esas habilidades. Casi me detectan. Casi la cago. Sí, sí, uf. Casi, casi la cago. Aquí yendo... Con cuidado. Pero no veas cómo meten los matones estos, ¿eh? La verdad es que hay mucha familia caminando por el monte. Ya verás tú, en la última, la voy a joder. Es que es... Es que me va... Si me va a ir la mano, me va a fallar algo. A ver, ¿cuál es el que nos queda más... ¿Cuál es el que nos pilla más cerca? ¿Cuál es el que nos queda más cerca? Es este. ¿Cuál es el que nos queda más cerca? Ah! ¡No puedo ir por ahí! ¡No puedo ir por ahí! ¡Bien! ¡Perfecto! Hemos matado a un montón de franceses y ni nos han detectado ¿Qué más podemos pedir? ¡Dejadme que mate a algún francés yo, hombre! ¡Of! ¡Qué ganas! Bueno, vámonos Bueno, yo quiero llamar a mi caballo ¿Y ahora cómo llamo al caballo? ¡No me dejan! ¡Morte de vivo! ¡Dame a poco! ¡Coño, tan lejos! ¿Tan lejos nos hemos ido? ¡Ah, no, vale! ¡Vamos al campamento! Bueno, ya que estamos por aquí pues podemos aprovechar Está bien, lo haremos a tu manera ¡Pst! ¡Espera! ¡Ese es el que mató a mi tío Pino! ¡Porque no podía pagar su protección! ¡Eh! ¡Vene, rabachi! ¡Muy bien ejecutado! ¡Es imposible seguirte por ahí! ¡Ah! ¡Ah! Vale, y ahora solo hay que escalar Venga, vosotros si os vais ya no os mato Voy a ser bueno y generoso hoy Hoy me siento bondadoso No debería, pero... No debería, pero... Un poco de sincronización ¿Cuántas atrallas nos faltarán ya? Dos o tres, ¿no? ¡Joder! ¿Seis todavía? ¡Joder! 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 y lo que antes estaba completamente el rojo ahora ya lo tenemos que le haces que le haces a mi nueva asesina la liberación de Roma ha empezado gracias no soy muy hábil pero si te empeñas lucharé contigo si te empeñas dice la tía y ahora a renovar más comercios no seáis tímidos estoy a la entera disposición de mis estimados clientes es que no entiendo por qué los Borgia tenían todo esto cerrado en vez de utilizarlo para ganar dinero ahora sí ahora sí ya más al caballo me cago en tu puta madre bueno vamos a ver que tiene el herrero y nos vamos a hacer una pausa armadura grebas de rondel ¿cuánto? 2000 2000 5000 4000 5000 bueno que lo vamos a hacer creo que no tengo mucho dinero oye pues lo decía en broma ah no 42.000 vale pobrete de mí que no tenía suficiente dinero para comprar todo hostia una espada bastarda bueno venga va ven con papi a ver primero voy a comprar las otras la colección hay que tenerla completa armas pequeñas pierde 3 de bloqueo y se queda igual joder oye que me lo he gastado que me lo he gastado todo que solo me quedan 7000 florines por aquí he visto antes que teníamos un banco ¿no? sí que me fulminan los florines como si no hubiera un mañana ahí está el doctor y aquí está el banco uff menos mal si me descuido no puedo comprar el banco para sacar más dinero aunque no teníamos mucho no bueno vamos a hacer una pausa y ahora vamos sed buenos sed felices hasta ahora y ahora no 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 no